¿Qué es la Secretaría de Tránsito y Transporte? Es una obra que se quedó en la penumbra, como muchas obras que se están quedando en Colombia y en el departamento del Quindío, concretamente en la ciudad de Armenia. Queremos saber cuáles son las personas, cuál es el ente organizado, cuál es la organización la cual tiene la ejecución. ¿Cuánto tiempo tiene esta obra más o menos paralizada? Está parado desde octubre. No se ha hecho ningún movimiento antes que estaron los patios del Z y es un caos tremendo acá afuera. Los ladrones y todos los rastrojos, polveros, porque no se ven ninguna movención. Fuera de eso, estamos perjudicados todo el mundo, los gestores y los usuarios, porque no hay entradas de ninguna clase. A ver, también es la inquietud, hombre, la inquietud es que todas las personas que de una u otra manera tienen su sustento, las personas que vienen a hacer sus trámites, hombre, qué incomodidad y qué molestia. Vos, hablaremos con los entes encargados, hablaremos con las personas las cuales nos deben de dar una respuesta. Muy buenos días, doctor. Bienvenido al reportero, Steven. Sí, buenos días. A ver, la Secretaría de Infraestructura, desde el año pasado, tiene un convenio con la empresa La Edua, que es la empresa de desarrollo urbano de Armenia, donde ella entraba a desarrollar unas obras en el complejo cultural y turístico La Estación. ¿Qué obras iba a desarrollar? Iba a desarrollar unas obras de adecuación de unas aguas que dificultan la ejecución de unos parqueaderos que eran subterráneos, entonces se hacía necesario hacer unos desvíos, y otra es ejecutar unas obras necesarias para que cuando llueva torrencialmente en la ciudad de Armenia, en la cejita, se inunda por cuestiones de acumulación y concentración de aguayudas. Esa obra ya se ejecutó en una parte, y la otra parte era la construcción de los parqueaderos subterráneos que iban a quedar para el complejo cultural. En ese proceso de construcción, la ley dice que cuando usted interviene un patrimonio nacional, un monumento de ese tipo, debe haber un arquitecto especializado que lleve el control. Entonces, ese arquitecto empezó su proceso de asesoría y descubrió que dentro de los procesos que se hicieron para los permisos, faltaba uno. ¿Qué es eso? O sea, el municipio tramitó un plan de manejo de la estación, que es el famoso PEN. El PEN es como un plan de desarrollo del sector y nos dice que se va a intervenir en la zona. Ese PEN fue aprobado por el Ministerio de Cultura. Llamémoslo una reubicación. ¿Cuál sería o qué sabe usted de un proyecto inmediato para reubicar esta secretaría? O sea, dentro del proyecto de la estación, la secretaría de Z no va a estar en el complejo cultural de la estación. En esto entonces el proyecto es llevarlo a la minorista. En un área de la minorista ya hay unos diseños, inclusive hay dos alternativas. En este momento ya está en proceso de tomar decisiones. Nos dio esta entrevista, doctor, muchas gracias. Esperamos contar con usted en futuras ocasiones las cuales necesitemos de su colaboración, de su opinión. Este es un reportaje de el reportero Steven para Transmisora Quindío. Buen día. Gracias. 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 Gracias.